España y América Latina están pasando por una gran crisis que está superpuesta a la producida por el confinamiento de la pandemia, pero tiene un componente anticristiano central y muy evidente. Basta advertir que las movilizaciones de protesta de los nuevos colectivos, que son brazos de los reingenieros del mundo, terminan siempre atacando iglesias y destrozando imágenes religiosas. Se trata de una batalla espiritual, ni política, ni social, ni económica. En este vídeo hablaremos sobre por qué las elites mundiales quieren desmembrar el mundo hispano. A finales del siglo XIX y principios del XX hubo una persecución religiosa muy fuerte en México, Brasil y Guatemala. La más conocida es la de México. Pero esto no es nuevo, es la constante desde la colonización de América Latina. Pero ¿cómo llegaron a perseguir a los cristianos si toda la parte hispana del mundo fue conorizada por los católicos y era católica? Porque los españoles cuando vinieron a América traen su religión, y es más, su religión es su estandarte. Son católicos concepcionistas y tienen sus grupos donde se reúnen como las cofradías y las hermandades. Los mismos sacerdotes y obispos exigían que se importara de España a lo mejor. Y a pesar que cuando se produce el encuentro entre dos culturas surgen tradiciones particulares del nuevo mundo, las americanas surgieron con algo distintivo, la visión católica del mundo. España era especialmente católica en el momento de la colonización de América. Había mantenido su visión de Dios y no se centraba en el hombre como el resto de Europa. Y América era el tesoro de España. Por eso era impensable que al nuevo continente vinieran otros grupos que no fueran cristianos católicos. Además, España acababa de sufrir tanto por las invasiones y guerras con los grupos moros y otros que no quería pasar otra vez por lo mismo. Sin embargo, la masonería se infiltró para lograr que los países se independizaran de España. Los masones vieron que uno de los pilares que sostenía la moral y los buenos principios que no permitían el lucro desenfrenado era la iglesia y procedieron al ataque. En cada lugar lo hicieron de manera diferente. Pero hay detalles que llaman la atención. Por ejemplo, en México se fundó una iglesia mexicana católica y logran que un sacerdote se haga pasar por el nuevo patriarca. En Guatemala lo intentaron, pero no tuvieron éxito. En México, esta gente perteneciente a esa secta recibió mucha desaprobación, al punto que no pudieron sobrevivir solos y al final de la época cristera desapareció. Otro de los casos que sucedió en México fue el que los masones sabían que para un mexicano la Virgen de Guadalupe es su signo de identidad y entonces atacaron ese punto en varias ocasiones. La bomba puesta debajo del altar de la Virgen fue uno de los ataques, cosa que el gobierno falló porque la Virgen no sufrió ningún daño. También idearon una orden dedicada a la Virgen de Guadalupe aparte de la iglesia católica, que colaboró mucho con la iglesia católica mexicana que querían imponer. Esto es un antecedente de lo que pasa en China en este momento. Y obviamente crea división y confunde. Cosa similar pasó en Guatemala, en las tres persecuciones religiosas atacaron constantemente a la identidad del país con el saqueo y la persecución contra la patrona principal de la República, que es la Inmaculada. Este foco de ataque no debe extrañar, porque para España católica era necesario trasladar el esfuerzo para difundir la Inmaculada, que ya la consideraban como patrona. Y esto también sucedería en España con la guerra civil de 1931 a 1936. Destruyeron el monumento al sagrado corazón de Jesús y atacaron a la Inmaculada, incluso a la Virgen de Pilar. Miles de imágenes que eran el centro de la vida española y de su cultura católica fueron saqueadas y profanadas. Y ni qué hablar lo que le sucedió a los miles de religiosos y religiosos y religiosas mártires. Nada nuevo bajo el sol. Porque hoy también, en las revueltas en América producidas por los nuevos colectivos, el primer punto de su menú es incendiar iglesias y destruir imágenes católicas. Aunque la mayoría absoluta de los regímenes políticos de los países son ateos y promazones actualmente. Los mazones sabían desde el principio que si destruían el vínculo de la población con la iglesia hacían una gran brecha. Porque muy pocos fieles se atreverían a hacer sus cultos de forma pública por temor a lo que les sucedería. Estos ataques de hace un siglo dejaron una gran huella. Para los católicos, una inmensa cantidad de mártires y de destrucción. Y para los mazones, que triunfaron en la mayoría de los casos, a ser hegemónica culturalmente la leyenda negra de la conquista española y de la iglesia católica, y la división y el caos. Todo esto es necesario para los mazones por una sencilla razón. América hispana pertenecía a España y cultivaba y defendía las mismas creencias cristianas. Y basta recordar la profecía del gran monarca y la frase de uno de los reyes españoles, Felipe, que decía que en algún momento todo el mundo sería España. Pero no lo decía en el sentido de conquista y apropiación de la tierra y sus riquezas económicas, sino en que todos se convertirían por medio de España al corazón de Jesús. Esto es lo que dice la profecía del gran monarca. Dice que surgirá un rey que hará que todo el mundo sea católico o que conozcan a Cristo. Que se conjuga también con la profecía del sagrado corazón de Jesús que dice que él reinará con más y mayor devoción en España. Hoy España parece defender cada vez menos sus principios católicos y América aún queda como su resabio cultural católico. Por eso es atacada. Porque al nuevo orden mundial no le conviene ni el pensamiento ni la forma en que se comporta. La ataca constantemente promoviendo las ideas comunistas y socialistas como si esto fuera la solución. Pero curiosamente la España del 1500 tenía grandes pensadores y estudiosos de la economía y sabían ya que esto no funcionaba. La virgen lo advirtió, los santos lo han advertido. Pero la meta de estos grupos es destruir y dividir todo lo que sea posible. Y dentro de ello está la iglesia católica, como se conserva en América. Por eso en los últimos años se ha intensificado una batalla cultural por destruir la imagen buena que se tenga de la colonización española y enaltecer todo lo malo. Pero seamos claros, en toda colonización, ya sea protestante o católica, hay hombres de toda clase. Hombres con ánimo de lucro que vienen a buscar un cambio de vida. Pero los españoles se sentían más frenados por sus valores cristianos y por las autoridades de la iglesia. Tan es así que los indígenas sintieron en ellos cierta protección que no tenían de la naciente burguesía local. En cambio para los mazones, su ideología no les impidió matar y destruir con tal de obtener un beneficio económico. En el norte de las Américas se instalaron con mayor rapidez los mazones, al punto que se vincula a los padres de Estados Unidos con esta secta. Pero en la parte de Hispanoamérica no había estos grupos inicialmente. Y no era porque existía la Inquisición o algo semejante, sino porque era cuidadosamente seleccionado de España la gente que venía a estos lugares. ¿Y cómo llegan entonces estos grupos a infiltrarse en los países y lograr que la Hispania americana empezara a cortar sus brazos con España? A través de grietas. En algunos lugares con personas que viajaban a Europa, en otros gente que tenía algún trastorno psicológico y se asoció con ellos. Políticos que tuvieron la oportunidad de obtener mayores beneficios desarrollaban la masonería y los dejaban entrar. Ingleses u europeos que se instalaban como diplomáticos en las regiones de la América Latina o, por ejemplo, las inversiones inglesas en el Río de la Plata. Y el comercio internacional, que en la época de la colonia estaba dominada por los ingleses. Además, la Revolución Francesa, que dio origen a que fuese más popular la idea contraria de Dios. Libros, periódicos y documentos llegaban de manera clandestina a los territorios del nuevo mundo español, para intentar atraer almas con ansias de conocimiento de los que llamaban pensamientos más modernos. En fin, al nuevo orden mundial no le interesaba ni le interesa este tipo de vida que tiene América Latina, porque aún hoy, deshilachada y maltrecha, conserva rasgos del cristianismo. Pero presten atención, Cristo mismo dijo que reinaría. Y la profecía del gran monarca nos acerca a este punto. España será el estandarte que devuelva nuevamente la fe al mundo. Y es probable que quien inyecte ese cambio de nuevo en España sea el continente americano. Por eso es atacado. Sin embargo, hay países que son más atacados que otros, como Argentina, México, Colombia o Brasil, porque ven en estos lugares una mayor concentración de fe católica. Esperemos con fe que uno de estos países sea el principal reformador cultural de la reconversión a una España y a una Iberoamérica más católica y devota. Mientras tanto, estaremos en una intensa batalla espiritual orando. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos comentar sobre las razones históricas y las actuales, que son las mismas, por las que las elites del mundo quieren desmembrar España y América Latina. Y me gustaría preguntarte si tú crees que el proceso de descristianización de España y América Latina está diseñado por los enemigos o se produce en forma natural. El texto de este video lo puedes encontrar por un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos. Y además, te quiero recomendar un video que está relacionado con este, que se refiere al plan de la masonería para eliminar la Eucaristía, que puedes ver haciendo clic en una miniatura que se muestra en la pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!